El hispano Sergio Villalobos Jiménez se encuentra siendo acusado por las autoridades tras de estar involucrado en un incidente doméstico que terminó con la vida de su pareja. Presuntamente aseguraron que el sujeto asesinó a su pareja en presencia de sus cinco hijos después de protagonizar una pelea. El asesinato llamó la atención de la comunidad debido a que el hecho conmocionó por la pérdida de la mujer y sobre todo por la presencia de los niños y adolescentes en aquella discusión. Por el momento, el incidente sigue investigándose por parte de las autoridades quienes siguen recabando información sobre el altercado que aconteció. Los Ángeles vivió uno de los fines de semana más terroríficos después de que se diera a conocer la muerte de una mujer hispana de 45 años de edad que terminó siendo asesinada por su pareja. Ahora las autoridades identificaron al presunto sospechoso del homicidio y declararon que se trataba de su pareja sentimental de 54 años de edad. El hombre fue identificado como Sergio Villalobos Jiménez, quien fue arrestado por las autoridades de Los Ángeles tras ser señalado como el sospechoso principal en la muerte de Milagros Medina. En el informe que presentaron las autoridades, se conoce que Sergio Villalobos Jiménez presuntamente asesinó a Milagros Medina a apuñaladas. La policía de Los Ángeles confirmó que Villalobos Jiménez entregó a las autoridades de forma pacífica y está elaborando en el caso, al igual se notificó que el próximo martes será procesado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!